¿Os gustaría ver ratoncitos de todas las edades? Pues hoy es el día, tenemos que hacer la revisión de unas cuantas camadas. Venga, adelante conmigo. Bueno, pues con dos semanas de vida ya dejamos de llamarlas pinkies, que hasta ahora el término que usamos es pinky por el rosita, y ya son pequeñas ratitas que han abierto sus ojos y empiezan a conocer el mundo y empiezan a dejar de depender tanto de la madre, porque ya empiezan a comer ellas solas, ya empiezan a comer fruta y el pienso de cunipic especial de rata, que es un pienso especial porque es muy proteico, las ratas necesitan muchas vitaminas y muchas proteínas, precisamente por el ritmo que tienen de consumir alimento y de crecer y de la prolificidad que tienen, de tener tantas crías. Con esta edad, pues aquí ya lo podéis ver, el pelito ya es más largo, los ojos ya están abiertos, es una ratita mucho más espabilada. Y bueno, están en una edad pues ideal por cuando van a ir de mascotas y así que empezar a sobetearlas. Con esta edad nos hemos de fijar pues en todos los detalles, que sea una rata sana, ágil, que las caquitas ya empiezan a ser como las ratas adultas, sus ojos despiertos, abiertos. En esta edad ya que empiezan a comer ya le podemos ver incluso hasta la dentición, que ya les empieza a brotar. Nada, fenomenal. Cuando ya les salen los dientes, claro, a la madre ya le empieza a molestar, ¿no? Cuando va a mamar ya les muerde y ya no les gusta tanto que mamen, ¿no? Entonces, un poco el destete empieza justo con esta edad. Bueno, y por último vamos a coger el ratoncito de cuatro semanas de vida. Aquí lo tenéis. Este ya sí que es una rata independiente. Con cuatro o cinco semanas ya ocurre el destete. Es cuando ya dejan de depender de la madre. Incluso ya a las cinco o seis semanas la madurez sexual. Porque estos animales es que con un mes y medio ya pueden ser fértiles sexualmente. Hay que tener cuidado, sobre todo, en una camada donde, no os lo he dicho antes, pero pueden llegar a nacer hasta incluso veinte ratitas. Pues imaginad, cuando tengan mes y medio, esas veinte ratitas entre hermanos y los hijos a la madre pueden seguir criando. Que ya os digo que son súper, súper prolíficos. Es muy importante que con esta edad, ya con cuatro semanas, separéis a los machos y las hembras. Sobre todo porque si no vais a formar un imperio de ratas porque tienen una capacidad de criar brutal. No obstante, os debéis de plantear si realmente los queréis tener como mascota el tenerlos esterilizados. Por diferentes razones que hemos comentado ya un montón de veces, pero fundamentalmente en ratas porque son muy prolíficas. Y si no son animales en los que se separan machos y hembras y están esterilizados, el controlar la población es realmente complicado. Con esta edad es una rata ya o ratita en pequeño, pero hace todo lo que hace una rata. Ya come por su cuenta, ojos perfectamente abiertos, dentadura completamente desarrollada y ágil, listas, porque son listas a rabiar. Y bueno, ya es una pequeña rata que ya puede empezar a hacer la vida de la rata normal. Normalmente siempre se deben alimentar con pienso. En el cunipic tenemos un pienso especial para las ratas. Es un pienso que tiene una alta cantidad en proteínas. Son animales que necesitan, en comparación con otros roedores, un poco más de proteína que el resto. Y bueno, incluso hasta premios caseros le podéis dar un poco de tortilla francesa, huevo duro y algunas semillas en casa también pueden tomarles. Les gusta mucho la comida casera. ¡Suscríbete al canal!